Y bien señoras y señores, les traigo otra quest explicada de lo que es Enotria de la Zong. La verdad el video está un poco largo, pero bueno, espero que igual le puedan entender, ¿vale? Aparte te da un logro, entonces pues bueno, vamos a empezar de este lado. Aquí tú llegas de ley, lo vas a reconocer a un inicio y vas a necesitar esta máscara. Seguramente ya la tienes, entonces vas a venir, ojo ahí. Primero te sugiero que revientes a un perro y al enemigo que está ahí. Y bueno, una vez derrotado, solamente te acercas con él. Haces el cambio, hablas y pues bueno, te va a decir, veo que tu ingenio está justificado, etc. Búscame en otro chingado lugar. Y pues bueno, nos vamos a ir como buenos samaritanos obedientes. Tú solamente sigue la trayectoria de lo que es el camino. Bueno, yo aquí me regreso nada más que nada para ponerme la máscara que usualmente ando usando dentro del juego. Pero bueno, no olvides suscribirte y dejar un like si te sirven estos videos, ¿vale? Porque ya tenemos incluso otra preventa de otro juego por ahí. No olvides que en Facebook estoy también como GamingCR, ¿vale? Pues bueno, de ahí en fuera vamos a ir aquí a la comuna de la ciudad. O sea, si apenas estás empezando en esta zona, pues no importa. Tú sigue y hasta que llegues a esta parte es donde vas a seguir el camino que yo voy a seguir, ¿de acuerdo? Si tú ya tienes desbloqueados, digamos, todos los... ¿Cómo decirlo? Los caminos. Pues bueno, adelántale al video, no hay problema. Cuando tú te vengas de este lado, vas a encontrarte a una enemiga un poco fuerte. Pero bueno, vámonos a ir de este lado. Aquí la puerta la abres por donde yo entré. Cuidado ahí. Yo la verdad voy a omitir un poco los enemigos. Lo que quiero es que veas principalmente el camino. Ojo, con esta también farmeas otra máscara. Ok, cuidado, cuidado, cuidado. Principalmente cuidado con el arquero. La verdad a mí el arquero me mató unas cuantas veces. De preferencia espérate y hazle parry a sus flechas. Y ya cuando llegues, ya le vas a poder hacer lo que tú quieras. Literalmente. Ahora bien, espera. Ahora, si tú ya tienes desbloqueados todos los caminos, te puedes ir del lado izquierdo. Suponiendo que, pues bueno. Ahí, cuidado. Suponiendo que ya tienes todo desbloqueado. Espera primero. Ok, ya reventamos al perro. Es que son molestos, la verdad. Puedes venirte de este lado. Ojo ahí. Y ahí está. Vamos a reventar a este sujeto. De igual manera. Ahí está, le bajamos buena cantidad de vida. Y ahí está la randa abajo. Esta no se abre. Te voy a enseñar por dónde se abre. Ok. Ojo, aquí hay una puerta que, pues es para pasar como que directamente a esta zona. Derrota a esta enanito. De hecho, si farmeas estos, también te van a dar otra máscara. Ahora, ojo ahí. Bien. Pasamos. Y, pues bueno. Ahí están. Cuidado aquí porque hay otro. Vamos a lanzar nuestras esferitas de poder. Uy. Uy, creo que me va a dar el chingadazo. Cuidado con el de las flechas porque son bien tediosos, bien castrosos. Y ahora, ok. Del lado izquierdo vas a encontrarte ahí un punto de guardado, digámoslo. El de la corda risonante. Que más adelante te va a servir para otra quest. O bueno, ya te tuvo que haber servido para otra quest. Uy, 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 uy. Ok. Vamos aquí a adelantarle un poquito. Ya, ya los derrotamos. Ahora nos seguimos derecho. Lamento la pequeña interrupción ahí. Y ahora sí. Aguas aquí que hay otro de esos soldados. Te recomiendo que sí o sí lo revientes porque la verdad son molestos, ok. Ya de este lado vas a poder abrir la puerta. Y ojo, te tienes que tirar por acá. Y bien. Ya solamente tienes que llegar con él y cambiar a esta máscara. Y te va a decir que lo busques en la siguiente área. Tú sigue avanzando. Explora todos los caminos. Y vas a tener que llegar a esta zona donde te enfrentas a este... Ahí voy, aguas. A este... No sé cómo, ¿cómo se le llama? Este... Cangrejo. A este cangrejo, ok. Ahí vas a necesitar una transformación que es como una transformación egipcia. Si no la tienes, búscala ahí en tu inventario. En los objetos clave. Debes de tener ya alguno que otro fragmento para construir su máscara. Este, si no me equivoco, se farmea en el capítulo, creo que dos. Si no, corrijanme ahí en los comentarios. Pero pues bueno. No te voy a enseñar exactamente dónde la consigues. Pero sí... Este... Quiero que veas cuál es principalmente. Ojo, cuando llegues a esta zona te vas a encontrar con otro jefe. Y ahí está. Listo. Ahora, una vez que tú le contestes el acertijo con esta transformación. No te vayas a ir, ok. Ten cuidado aquí. Porque en mi caso yo tuve que volver a regresar. Y volver a hacer todo el trayecto de nuevo. Y pues bueno. Ya ahí por ejemplo. Aquí si te das cuenta ya tuve que regresar. Y te tienes que acercar de este lado. Y le vas a dar en viajar, ok. Ahora bien. Una vez que tú llegues aquí. Vas a encontrar una corda resonante. Que es donde guardas el juego. Ahí está. Agarras. Lo que está ahí. Y pues realmente solamente hay un ascensor. En esta parte no hay como que mucho. Realmente no sé por qué ponen una corda resonante. Siento yo que no es necesario que esté ahí eso. Ojo aquí. Se llega a buggear. Te lo aclaro de una vez. Porque como que no sé. Como que no te deja hablar con él. O como que se queda trabado el diálogo. Y no te deja pasarlo con X. O cosas así. Entonces pues bueno. No te desesperes. Ten cuidado nada más. Yo lo que hice fue eso. Como que retrocedí. Y una vez que te empiezas a desbloquear el diálogo. Pues bueno. Hablas con él. Te va a dar un arma. Y pues bueno. Nos vamos a regresar. Ok. Ya una vez que estemos en la corda resonante. Te vas al teatro de las máscaras. Y pues bueno. Te vas a dirigir de este lado. Al lado derecho. Ya tuviste que haber explorado. Y dijiste como que para qué pedo es esto. Y de igual manera. Ojo. Ten cuidado. Porque aquí muchas veces como que se me buggeó. No me pasaba el diálogo. Se quedaba trabado. Entonces pues bueno. Una vez que hables con él. Yo te recomiendo que te regreses a la corda resonante. Ahí si te das cuenta. Ya no puedo saltar el diálogo. Entonces pues bueno. Te recomiendo que una vez que tú hables con él. Vayas a la corda resonante. Y luego regresas a hablar otra vez con él. ¿Vale? Porque si no. Pues bueno. Se te puede buggear ahí. Y pues bueno. Ahí está. Ahora. Ojo. Para que puedas volver a hablar con él. Y saltar a otros diálogos. Te voy a mostrar. De tres objetos clave que necesitas recoger. O creo que son cuatro. ¿Ok? Nos vamos a ir a la... Espera. Quiero ver dónde es. Ciudad Catedral Profana. No. Aquí es. En la ciudad alta. ¿Ok? Una vez que tú vengas a la ciudad alta. Que es aquí. Ojo. De ley vas a pasar por aquí. Yo voy a hacerlo. Pues en cámara rápida. Y de igual manera. Omitiendo a los enemigos. Lo importante es que tú sigas el camino que yo sigo. Para que bueno. Puedas encontrar los siguientes ítems. ¿De acuerdo? Son unos caballeros que están ahí tirados. Medio muertos. O más bien muertos. Más sin encambio. Tienen ahí como una carta. Entonces pues bueno. Ahí. Solamente es correr. 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 Si te vienes de este lado. Del lado derecho. Pues obviamente hay varios enemigos. Del lado derecho. O sea. Si te vas del lado derecho. Donde está mi personaje. En lugar de meterte por las escaleras. Vas a encontrar un arma. Y bueno. Aquí llegas. Tocas la corda resonante. Vamos a descansar. Para recuperar nuestra vida. Y ahí está. Es ese ítem de color rojo. ¿De acuerdo? El siguiente. Es aquí mismo. Exactamente aquí mismo. Yo la verdad. Trato como que de usar la corda resonante. Para que se guarde mi partida. Digámoslo. Pero bueno. Y pues bueno. Ahora sí. Vamos a seguir. De este lado. Bueno. Vas a ir cuidado con ese pinche perro. Ahora sí. Te vas a encontrar con otro de los capitanes. Para venta. Es de ley que te lo vas a encontrar. Lo vas a tener que reventar. Es uno de color rojo. Y pues bueno. Aquí está el siguiente ítem. En este cadáver. Es donde tienes que encontrar. La como carta. Ese color rojo. Ahora bien. El siguiente punto al que vamos a ir. Está de este lado. Es la capital del antiguo soberano. ¿Ok? De todos modos. Ahí donde yo di vueltas. En ese librero. Va a haber un ítem de color azul. Agárralo de igual manera. Ahora ojo. Yo voy igual a tratar de omitir a los enemigos. Excepto a estos. Porque estos güeyes te siguen a todos lados. Y si te dan un chingadazo. Bajan un buen de vida. Ojo ahí. Oye. Bueno. Hice los tres ataques en balda. Tienes que agarrar. Aquí va a haber un cadáver. Dale un golpe. Y pues bueno. Termina agarrando el ítem. Y pues bueno. Vamos a matar a este güey. Y aquí donde estoy dando vueltas. Es donde vas a encontrar. La siguiente carta. Necesaria para la quest. De ahí en fuera. Pues bueno. Nos vamos a regresar al teatro. Y bueno. Solamente queda ir. Y hablar otra vez con este güey. Ojo. No. Como que. Hagas todos los diálogos de golpe. Te recuerdo. Para que no se bugue. Regrésate. Y pues ve. Ahí otra vez. Ya se me había bugueado. Entonces tengo que cerrar el juego. Y volver a entrar. Esto te lo repito mucho. Para que pues más que nada. No te pase. Ahí está. Me regreso. A lo que es. La corda resonante. Y bueno. Una vez que tú ya hayas hablado con él. Ahora. Ojo. Necesitamos. Necesitamos tener dos máscaras necesarias. Ok. Una la vas a obtener. Farmeando igual. O sea. Farmeando de igual manera. A las. Como doncellas que cantan. Y la otra. La vas a obtener. Una vez que derrotes. A esta. Moreta se llama. Una de máscara. Como negra. En este punto. Lo que vas a hacer. Es transformarte en moreta. Y hablar con ese NPC. De ahí en fuera. Vas a ir. A lo que es la siguiente ubicación. Espera. Creo que es. Está aquí. Camino al distrito. Creo que le di mal. A ver. Aguanten. Aguanten. Sí. Me equivoqué. Ok. Espera. Ahí está. Este si no me equivoco. Camino al distrito. Y ahora. Ojo. Por aquí ya. Ya tuviste que haber pasado. Posiblemente. Lo dejaste pasar. Pero bueno. Aquí vamos solamente. A otra vez. Esos perros explosivos. Como dañan. Vas a venir. Te vas a transformar. Y pues vas a hablar. Con esta mujer. Ok. Ahí está. Ah no. Creo que esa no es la que farmeas. Con las mujeres cantantes. Si no me equivoco. Creo que la obtienes. Al derrotar a un jefe. Que tiene como a cuatro monjas. Igual. En la zona anterior. Pero bueno. De igual manera. La tienes que farmear. La mayoría se farmean. Y pues una vez. Que tú. Hagas todo esto. Pues bueno. Vas a venir. Vas a hablar con él. Y pues los diálogos finales. Serían estos. ¿No? Ahí está. Te va a decir que. La entrada al no sé qué. Se completó. Ojo. Ven al punto de corda resonante. Y pues bueno. Regrésate otra vez. Para que no se vaya a buggear. Esto lo hacemos más que nada. Porque. El juego tiene varios bugs. Y pues bueno. Ahí está. Y te va a dar el aspecto de litio. O litio. Como sea. Y pues. Espero que te haya gustado. No se te olvide. De darle un like. Y suscribirte. Y pues todas las demás. Pues. Ya están aquí en el canal. ¿Vale? Ahí nos vemos. No mouth. Yet I hear you scream.